Regresaré a México un día No estamos bien, son tiempos malos La voz del viento nos dice algo raro Ya no me quieres, me iré de aquí A México a donde antes yo creí Regresaré a México un día Regresaré, regresaré a México un día Regresaré a donde nací Dame un beso y una mentira Pásame el trago que ya no tengo vida Perdí mi casa, perdí mi amor No tengo nada más que ese dolor Regresaré a México un día Regresaré, regresaré a México un día Regresaré a México un día Regresaré a México un día Regresaré, 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 regresaré a México un día Regresaré a México, un día regresaré a donde nací Gracias por ver el video